Hola, a veces los pecarios o los chicos que están en prácticas en una empresa nos piden consejos para quedarse en esa empresa como personal contratado. ¿Cuáles son los principales consejos que les podemos dar? Pues que adquieran un compromiso con la empresa, por ejemplo, que tengan una visión de futuro dentro de la empresa, que se sientan ya parte de esa empresa y tengan una actitud proactiva, pero a la misma vez que nunca dejen de aprender, porque en una empresa siempre se está aprendiendo y sepan recibir mensajes positivos, así como mensajes de mejora. Muchas gracias. Hasta aquí.